Precisamente la compañera Helen Naranjo nos amplía también sobre este tema. Adelante Helen, de nuevo, buenas tardes. Gracias, y es que como bien ustedes lo mencionan, un grupo de periodistas tuvo la iniciativa de crear una cooperativa para los comunicadores que pues ya está casi en su etapa final y tiene más de 30 afiliados. El desempleo en este gremio es uno de los temas que pues hace que se tomen estas iniciativas. Vamos a escuchar a la periodista Jenny Pasos que pues ya después de tener su bachillerato y licenciatura en periodismo no ha logrado conseguir empleo en este ámbito y pues tuvo que optar por otra carrera. Escuchemos lo que nos dice. Cuando veo la cantidad de graduados que hay en las universidades y la cantidad de universidades que dan periodismo o comunicación en general, cada día son más los periodistas o comunicadores desempleados. A uno sí le dicen cuando están a carrera ciertos profesores, de verdad, que es una carrera difícil, complicada, es un poco complicado el campo laboral, pero uno sigue. Pero eso no lo dicen las universidades, de verdad, es ese pequeño detalle. Cuando uno se enfrenta a la realidad es muy dura, es muy cruel. Luis Barahona es un periodista pensionado quien por más de 15 años trabajó en el periódico La Nación y otros medios de comunicación costarricenses y pues ahora lidera esta iniciativa. Veamos lo que nos explica y los beneficios que tendrían los agremiados a esta cooperativa. Los beneficios principales son la generación de empleo. Nosotros consideramos que vamos a crear una plataforma que genere nuevos empleos en cuatro áreas. Una primera área que es el área de información cooperativa, el manejo de boletines, el manejo de periódicos que tienen las cooperativas. Una segunda área que es el área de publicidad y mercadeo, que es la búsqueda de clientes en el sector cooperativo y también en los sectores privados y públicos, porque no es única discusión que nos vamos a enfocar al sector cooperativo, sino también a los sectores públicos y privados que mucha necesidad tiene. Los productores audiovisuales, los camarógrafos y los fotógrafos también pueden asociarse a esta nueva iniciativa cooperativista que pues como él bien lo dice dentro de los beneficios, lo que hace es disminuir el desempleo en este gremio. La página donde pueden conseguir más información sobre esta nueva agrupación es www.conacom.com con más información en nuestra edición a las seis de la tarde. Muy buenas tardes. Gracias, Helen. Excelentes noticias.